Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. El municipio de Sonson hizo parte de la cuarta caravana por la vida, el territorio y la paz. Esta caravana tuvo como objetivo compartir y visibilizar experiencias frente a las problemáticas minero-energéticas en Colombia y sus graves efectos socioambientales, además de construir alternativas juntos. El ejercicio de la caravana ha consistido en un recorrido por la región del oriente antioqueño, pero que ha buscado en compañía de compañeros de otras regiones y del acompañamiento de REDER, que es una organización internacional, hemos buscado denunciar y visibilizar los conflictos socioambientales que se vienen dando en el oriente antioqueño a partir del represamiento de los ríos. Hemos estado en un recorrido por el municipio de San Luis, San Francisco, Cocorná, Marinilla y ya hoy nos encontramos en el municipio de Sonson. La intención del recorrido ha sido esa, poder visibilizar los conflictos socioambientales que vienen teniendo las comunidades del oriente antioqueño en relación con las empresas multinacionales y nacionales que están en una labor o en un ejercicio prácticamente de destrucción del medio ambiente y también el tema de la identidad campesina se está viendo afectado, el tema de la economía de los campesinos, el desarraigo del territorio. Y como sabemos es un tema que no es nuevo en nuestra región, el desarrollo en el oriente antioqueño ya ha pasado, o esa idea que se tiene de desarrollo y de progreso ya ha pasado por nuestra región y como efectos tenemos la represa de Guatapé, las represas que tiene el municipio de San Carlos, entonces digamos que lo que queremos precisamente es conservar nuestros bienes comunes, nuestro medio ambiente en el oriente antioqueño, para que siga persistiendo la vida y la cultura campesina en nuestra región, porque lo que hemos notado es que el impacto de la locomotora mineroenergética va en detrimento de las comunidades y hay un proceso de pérdida de la identidad y de la cultura campesina. Durante su visita al municipio de Sunzón, esta delegación se trasladó hasta el corregimiento Alto de Sabanas, donde se adelanta el proyecto hidroeléctrico Aures Abajo. Hemos visto el impacto que está haciendo la empresa Aures Bajo, porque han hecho una carretera, que la carretera es simplemente para ellos, vamos a decir que es exclusivamente para ellos, porque lo hemos podido comprobar, que hemos ido una compañera internacionalista, que es periodista, con una persona de la gobernación de Antioquia y no le han dejado pasar, y eso es, faltaba todavía mucho camino para llegar al río. Y siendo la gobernación de Antioquia con una periodista internacionalista, la empresa no la ha dejado pasar, con lo cual esa carretera no es para la gente, es para la empresa. Y hemos visto que el río Aures lo van a dañar muchísimo, porque van a quitarle más del 75% de su caudal. Entonces la gente está muy molesta porque no les consultan, porque no cuentan con ellos y con ellas, porque prácticamente les dañan su vida con este tipo de proyectos. Cuidar estas zonas es cuidar la vida para los habitantes del Oriente Antioqueño, pero es también para el mundo entero, porque las aguas es vida en el planeta. Y si defendemos el Oriente Antioqueño, estamos defendiendo el planeta. Y para nosotros es tan importante el Oriente Antioqueño como nuestra tierra en Europa, igual de importante. Durante los días 20 y 21 de octubre, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, quien actuó como anfitrión de esta caravana, celebrará en el municipio de Sonzón el noveno festival del agua, el cual tendrá como enfoque la defensa de los páramos.